¿Sabes? A veces, pintaba al aire. Sí, al viento. Intentaba capturar su danza en las ramas y su canción en los campos. Para mí, el viento tenía colores. Y el sol, oh, su luz y su calor eran como un abrazo. Traté de reflejar su brillo y energía en mis pinturas. El sol para mí era vida, era esperanza. Y la lluvia. Podía ver sus lágrimas y su alegría. Sus botas bailaban en el suelo, y yo intentaba capturar su movimiento en mis lienzos. La naturaleza era más que un tema, era mi compañera, mi confidente. En mi arte, intenté mostrar su alma, su esencia, su infinita grandeza.